y qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo ganarse premios en la guardería canina de shane de este famoso jueguito que te regala premios claro si lo sabemos jugar nos regala un premio y bueno esta vez les voy a explicar lo que es la actualización o cómo ganar en la actualización 11 20 así le llamo yo porque a la señorita shane se le ocurrió justamente la vez pasada que yo subí el vídeo anterior una actualización de comida así es se le ocurrió hacer una actualización de comida modificó el juego por completo antiguamente teníamos que darle 97 mil gramos de comida y lo subió a 112 mil gramos o sea 15 mil más yo les había dicho que con el método que les había explicado se ganaba en 25 días pero con esta nueva actualización ya necesitamos forzosamente de 30 días así es 30 días o sea el mes completo y es básicamente el mismo método si hay que agarrar la comida del primer día la del segundo día y a partir del tercero le damos de comer si a partir del tercero y al último día son 28 si multiplicamos los 4000 por 28 son los 112 mil ahí tenemos justamente los días para terminar más los dos días que juntamos comida ya serían los 30 días entonces ahí están 30 días para jugar exactitos si sin fallar ni un solo día y para esto pues ya saben tenemos que agarrar toda la comida de aquí de aquí de aquí de aquí de aquí si toda la comida a diario si que es un total que hemos quedado de dos mil dos mil doscientos cincuenta gramos de comida diarias más los beneficios que eran mil cuatrocientos cincuenta entonces ustedes cuando junten la comida de los tres días de los primeros tres días van a tener como unos ocho mil gramos de comida si esos ocho mil se van a ir disminuyendo conforme van jugando y lo que van a hacer es gastar y juntar gastar y juntar gastar y juntar prácticamente cada día va a haber una pérdida de 300 gramos si entonces al final de los ocho mil como va pasando el tiempo se va a reducir hasta quedar como me quedó aquí prácticamente de ocho mil terminé en mil cuatrocientos cuarenta si fue lo que me quedaron por eso necesitamos agarrar toda la comida todos los días y darle de comer todos los días sus cuatro mil gramos de comida para aquellos que batallan para esto de las barritas recuerden que bueno aquí hay una barra que ya no está pero cuando está esa barra recuerden que si no tienen la comida suficiente no le den de comer si hay personas supongamos que tienen la última barra que es de 600 pero sólo tienen 440 y se las dan entonces deja la barra medias eso es un error si es un error que les puede hacer perder si entonces con este método o con este que yo les doy siempre van a tener que dar la barra completa de cuatro mil si sus cuatro mil gramos durante 28 días más los dos días que ya quedamos donde vamos a juntar la comida son los 30 días de juego si está largo el juego está largo pero se puede ganar y bajo este método de no pedir ayudas ni hacer ningún pedido si y con este tip van a ganar a lo que serían seis mil gramos de comida que también esto nos nos ayuda a ganar no otro detalle es que me habían comentado sobre los amigos para aquellos que van empezando el juego que quieren empezar si tienen que juntar estudios amigos sería la única ayuda que van a pedir este necesitan juntar esos 10 amigos por lo menos en la primera semana del juego ustedes pueden agregar a dos amigos al día y tres de ellos pueden agregar a ti entonces en dos días pueden juntar a los 10 así bueno si no pueden juntarlos en los dos días traten de hacerlo en la primera semana de juego porque si no les puede afectar un poquito y bueno pues yo ya estoy este prácticamente lo que es en me falta un día que falta un día ya casi terminamos voy en 0.01 y mi corazoncito está en 78 por ciento o sea que solamente me falta el 22 por ciento que serían dos mil doscientos gramos de comida ahorita a las 12 de la noche vamos a empezar el juego nuevamente porque a las 12 de la noche nos empieza a dar todo esto sí y pues vamos a empezar para ganarnos el premio de esta vez y bueno pues ya son las 12 de la noche vamos a empezar este jueguito y ganarnos nuestro premio abrimos la aplicación de shane este teléfono es un poquito lento nos vamos al buscador buscamos la guardería carina que ya está aquí determinada ingresamos hoy qué emoción esperamos que cargue aquí y al buscar la guardería recuerden que nos da 100 gramos aquí nos van a aparecer aquí están 100 gramos y aquí nos aparece todo lo demás que tenemos que recoger pero yo solamente necesito 2200 gramos entonces pues vamos a juntar quizá menos por las bonificaciones pero vamos a juntar los 2200 gramos vamos a juntar eso ese botecito de comida que nos da 200 gramos ya le damos lo tienes le damos próxima vez aquí le damos en iniciar este día nos da 300 aquí recuerden que cada día cambia el mejor es el 700 aquí recuperamos algo le damos solicitar la recompensa le damos vuelve mañana este le vamos a darle aquí en recoger de amigos aquí sólo recogemos este que nos da 50 y aquí le vamos a dar obtener que nos da 50 y 50 le damos sólo compartir le damos copiar código o el código y ya nos da 50 y luego nos dará obtener le damos copiar código y le damos cerrar y nos da otra 50 si alguno de nuestros amigos ya le dio de comer nos ayuda a nosotros pero aquí pues se ve que aún ninguno de nuestros amigos le ha dado de comer entonces, bueno, ahorita ya no lo vamos a necesitar para las siguientes rondas estos amigos se quedan si no desaparecen entonces no se preocupen por volver a buscar amigos si ya han jugado y van a jugar una siguiente ronda esos amigos continúan ahí y pues ya tengo 2190 ya con eso es más que suficiente ya no vamos a utilizar la gramera bueno, ya no la dio y ni esta tampoco entonces vamos a darle de comer a nuestro perrito y vamos a terminar este juego recuerden, esto lo hago en cámara rápida ahhh, que emoción, que emoción ya estamos en el 99% nos falta solo una solo una una y ganamos damos a comer esta incluso está menos de recoger 100 ya completamos el corazoncito lo agarramos lo agarramos no se quiere ir ya se fue listo ganamos y en esta ocasión me acabo de ganar un reloj de estos smartwatch redmi watch 3 mmm espero que sea original espero que no sea imitación china porque venga de china jeje y bueno vamos a darle recoger aaaaaaah mía ok gente aquí acaba de pasar algo que a todos nos puede pasar resulta que lo que me gané está agotado o sea que tengo que elegir otro regalo cuando pasa esto nos dan aquí la opción de elegir otro regalo y pues vamos a ver que nos da de opciones yo quería este relojito ni modo pues vamos a ver si me parece otro o algo de lo que ando buscando vamos a darle a elegir otro y pues vamos a buscar algo algo que nos agrade este no se pueden voy a buscar la herramienta aquí se pueden tardar lo que quieran no pasa absolutamente nada gente pues por pura coincidencia ya iba a elegir una herramienta pero por pura coincidencia me salió otro reloj así es debe ser de otro vendedor porque pues aquí se elige de distintos vendedores entonces me acaba de salir otro reloj del que yo quería tiene un valor de casi mil pesos son 947 creo que es lo que valía el otro entonces pues lo vamos a seleccionar para que nos regalen este vamos a seleccionarlo vamos a dar bueno aquí nos pide que elijamos esto no sé por qué y entonces ya nos ganamos el reloj ay que suerte que me dio la opción de elegir otro reloj ya ya por casi nada elegí una herramienta de las que ando buscando pero afortunadamente me salió un reloj un reloj de la marca xiaomi este supuestamente es el watch 3 un valor de 9 de 947 pesos y bueno pues aquí ya podemos elegir lo que es otra ronda aquí podemos empezar una nueva ronda las rondas comienzan a partir de la hora que iniciaron en este caso si yo inicio ronda mi ronda va a empezar a las 12 10 de la noche aquí hay una ventaja supongamos que me esperara una media hora si si yo tuviera problemas con faltante comida yo tendría todavía mañana después de las 12 de la noche justamente este tiempo si supongamos si yo empiezo ahorita tendría aproximadamente 10 minutos para conseguir comida y ganar si este por eso hay que dejar un poquito de tiempo pero si no no hay ningún problema si creen que tengan el juego asegurado no hay ningún problema yo ya estaba casi en la cuenta regresiva entonces pues ya entonces vamos a iniciar otra ronda ya de jalonazo iniciar ronda y vamos a empezar de cero y vamos a empezar de cero la comida no se guarda se empieza desde cero y aquí pues nos pone esta ruleta esto ya lo hace solito si nos dice que descuentos y eso pero siempre se pone en envío gratis hemos dicho bueno ya parece diferente era como regalo gratis ahí no nada más tenemos este premio tenemos otro así es tenemos otro premio en otro en otro celular estos dos estaban jugando al mismo tiempo mismo día misma hora y terminan pues prácticamente al mismo tiempo y aquí ya le dimos de comer ya no más le vamos a dar recoger y esperemos que esta vez si nos dé el regalo esperemos que no nos diga agotado ay no nos dijo agotado excelente este aquí nos estamos ganando un parecidamente es un rotomartillo según esto este un taladro rotomartillo que tiene un valor de más de dos mil doscientos pesos según esto no sé si Shane exagere con los precios pero es lo que nos está dando bueno pues vamos a darle a recoger y ya tenemos otro regalito más mentira elige otro nos dio nos dio elige otro bueno gente pues nos dijo elige otro y pues hay que elegir otro regalo pero esto ya lo vamos a dejar aparte este bueno pues también nos tocó otra vez la mala suerte de que en ese otro teléfono pues también nos tocó elegir otro agotado este vamos a ver que elegimos en ese vamos a esperarnos y bueno pues yo me despido con este video espero que les haya gustado explicado cómo ganar aquí en la guardería canina con la nueva actualización bueno pues si les gustó el video si aprendieron cómo ganar pues déjenme un like pueden dejar por ahí un gracias yo no les vendo ayudas pero si me pueden dejar un gracias o apoyarme con la publicidad de los comerciales pues ya saben se les agradece ahora sí yo les enseño un método sencillo pero tardado si sencillo pero tardado bueno gente pues yo me despido y nos vemos a ver si podemos hacer otro próximo video bye 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 Gracias.